Se realizará en el Antel Arena una nueva edición de Conciencia Digital, en que en Inteligencia Artificial y también en Ciberseguridad, un evento que contará con conferencia, con talleres interactivos que están aplicados además a la educación y a los negocios. Vamos a conocer los detalles de la mano de Jorge Pereira, director de Netgate, y también a Roberto Canesa, parte del equipo también de Netgate. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por recibirnos. El agradecimiento a ustedes por acompañarnos en esta mañana y darle difusión a esta actividad que tiene esos dos grandes pilares, vinculados a los negocios, pero también a la educación. ¿Cuál es el objetivo principal que persigue? Mirá, yo te diría que primero pongamos a la educación como parte del motivo principal de este nuevo evento que estamos desarrollando conjuntamente con Antel, en el Antel Arena. Porque seguramente estén al tanto de que la violencia digital es un capítulo muy importante que tenemos que tratar como país. De hecho, Netgate está colaborando con la ANEP a través de lo que se llama el Plan de Convivencia y Participación, que es un plan que busca tratar la violencia en el sentido amplio en todo el país. Y en particular, la violencia digital, lo que sería, por ejemplo, el cyberbullying, que es el bullying a través de los medios digitales, el sexting, que sería el intercambio de pornografía infantil, obviamente utilizando el internet, el grooming, que es esa relación de confianza que inicia un adulto con un chico para explotarlo sexualmente, que normalmente empieza hasta como si fuera una relación de pares, porque ese adulto se hace pasar por un joven de la misma edad y con el tiempo va mutando hasta que finalmente te lo termina encasillando en una relación muy complicada. Bueno, todos esos aspectos de la violencia digital, Netgate está colaborando con la ANEP para tratarlos a nivel país. De hecho, ya hemos hecho varias sesiones con docentes y adolescentes para tratar estos temas. Y en esta área, ¿cómo se vincula la participación de Canesa en esta visión social de las nuevas generaciones? Que es un desafío para los que ya tenemos algunos años estar siguiendo lo que nuestros hijos hacen en internet, en redes, en juegos online, etc. Igual que tú, de que vemos que tenemos que ayudar a este pobre negro para que le vaya bien, el loco este se metió en un lío gigantesco con 1.500 personas en el ante la arena y tenía miedo que tenía que invitar a la tía y a la prima a ver si había alguien. Y bueno, ahora llegó a 1.500 personas, se metió toda la enseñanza primaria, todas las maestras están queriendo llegar al conocimiento, ya la maestra sabe mucho menos que el alumno, la maestra se ha transformado en un director técnico de manejar a esos chicos en su conocimiento, estamos en esta montaña rusa del conocimiento y en esa montaña rusa tenemos que ver que hayan los andaniveles. Si nosotros lanzamos a los jóvenes a la internet, que es como mandarlos a la calle a circular sin conocer las reglas de circular. Entonces yo creo que toda esa idea que ha democratizado el conocimiento, el otro día hablábamos con un colegio, una escuela de Florida, que le gustaba mucho de los Andes, pero también quería saber de inteligencia artificial y le querían poner inteligencia artificial al tambo del padre a ver que las vacas dieran más leche, dieran más leche. O sea que esto está instalado en el Uruguay en todos lados y tenemos que ir conduciendo ese barco. Y bueno, yo trato de darle una mano en eso. Claro, porque cuando lo llamé hace tres, cuatro semanas, le dije, Roberto, me tenés que dar una mano con esto, porque hay un contenido social tan fuerte y una necesidad en padres, docentes y también niños y jóvenes. Y me dice, eran las cuatro y media de la tarde, y me dice, venite ya. ¿Cómo que me vengo ya? Venite ya. Bueno, seis y media estaba en la casa de él y empezó con su celular a llamar y a comprometer gente y esto. Y bueno, la verdad que hemos hecho un tsunami, digamos, de comunicación. Y de vuelta, ¿qué es lo que nos está pasando? Y ahora sí voy a usar como país. Nos está pasando que nos falta generar conciencia. ¿No les sucede que están de repente en una reunión? Hay diez personas y ocho están con su celular. O sea, estamos reunidos pero incomunicados. Y cuando eso lo llevas al plano del joven, del niño, no sabés con quién está comunicándose, entre comillas. Seguramente muchas cosas sean buenas, pero hoy la Internet, que es un mundo maravilloso, sinceramente, las oportunidades son gigantes, tiene un tema súper complicado, que yo lo defino como los francotiradores digitales. ¿Qué es lo que pasa? La cantidad de gente que se va volcando a la Internet mes a mes es tan grande que hay muchos que no tienen conciencia de los problemas que se presentan, que son muchos. Entonces, ¿qué pasa? Para una persona que está tirando digitalmente a ver si caza a algún trasnochado, le es muy fácil, porque es tanta, tanta, tanta la gente que se vuelca, que es fácil tener el éxito. Está bien, Jorge, yo pensaba en todo ese trabajo de capacitación y agarrarlos desde chiquitos para que tomen dimensión de lo que puede ocurrir de los viejos que presentan en Internet, más allá del lado maravilloso, de lo que nos salvó de la pandemia, el poder estar comunicados atrás de esa vía, que los chiquilines pudieran seguir con esas aulas virtuales. Ahora, desde las empresas, desde los estados, ¿qué se puede hacer a nivel de prevención? Bueno, en Uruguay y en particular en la ANEP están tomando cartas muy serias en el asunto. Como te decía, en particular, NEDDE y un equipo que está formado por la doctora Agustina Pérez Comenales, una experta en ciberseguridad, César Cerrudo, el autor de este libro, que es un experto hacker de los buenos, digamos, está Santiago Pereira Testa, que es un empresario, Roberto, que se suma, y Juan Pablo Civil, que es un psicólogo que realmente la rompe en temas de redes sociales y el tema de pantallas. Con todos ellos ya hemos hecho capacitaciones a docentes y adolescentes de la ANEP. Y el 8 de octubre, en el Antel Arena, vamos a traer la mayor cantidad de docentes y alumnos de bachillerato que podamos. De hecho, recién Roberto mencionó una cifra de 1.500. Pues ya estamos en 1.800 anotados. Para que tengan ustedes una idea del interés... Ahí se va a presentar este libro, Guía de Seguridad para un Hacker. Este libro lo estamos distribuyendo para los 500 institutos de la ANEP, para que tengan el material físico, donde puedan saber cómo tratar los temas de ciberseguridad, tanto con el uso de las redes sociales, los móviles, los PC, en fin, en el sentido general. Pero además, y también, por supuesto, con el apoyo de César, que es el autor, vamos a distribuir 300.000 copias digitales para todos los jóvenes de bachillerato del país. Roberto, en esa llegada que vos tenés con diferentes ámbitos a nivel social, bueno, ¿qué feedback has recibido del interés de todo esto, de poder participar, de aprender, de mejorar prácticas? Bueno, la pregunta que tú me hacías, y las autoridades que hacen... Pobres autoridades, déjenlos, están recansados, están en campaña política, están en muchas cosas. Somos nosotros los que tenemos que hacer. Yo aprendí hace mucho que sos vos el que tenés que hacer cosas, que somos todos los que tenemos que unirnos en trabajar y todo. ¿Cómo era la pregunta tuya? Bueno, ¿qué feedback has recibido? ¿Qué interés hay? ¿Qué laguna también, por otra parte, hay para llenar con toda esta información? No, lo que estamos viendo ahora es que, bueno, ya 1.800 personas, yo conseguí 1.700, se consiguió 100. Y entonces no puedo defraudar a mi público. ¿Vos te das cuenta? Tengo que darle sal. ¿Cómo van a ver a Roberto Ganesa? No, lo peor es que no voy a estar. Pero bueno, a ver, y fíjate que estamos hablando del día 8, ¿no? Pero tenemos el siguiente día. El día 9, y ahí te quería preguntar también de la importancia de las empresas y qué ven ustedes en cuanto a la conciencia que hay. Lo digo, por ejemplo, teniendo presente noticias como hackeos a intendencias, Paisandú, Maldonado, bueno, instituciones públicas. Gracias por darme el pie. Porque les voy a comentar algo que es prácticamente una primicia. En el día de ayer confirmamos la participación como sponsor del evento de la Asociación Privada de Bancos del Uruguay y la semana pasada del Banco de la República Oriental del Uruguay, que podríamos decir que son instituciones que compiten en el mercado financiero. Pero ¿qué pasa? Cuando el motivo es noble, cuando el motivo agrupa, cuando el motivo medio a la uruguaya, ¿no? Porque cuando te vas a otros lados te dicen che, qué bien el Uruguay, cómo mantiene sus políticas, ese sentido general. Bueno, acá logramos que tanto la institución privada como la institución pública manifiestan su preocupación ante el tema que tú recién mencionabas, Lorena, y se abroquelan junto con todos nosotros en esta propuesta. El 9, que es el Día del Corporativo, recuerden el 8 es el de la educación, en el Antel Arena, al día siguiente el evento corporativo, tenemos 14 speakers de inteligencia artificial y de ciberseguridad, locales y extranjeros. Y ya tenemos 870 anotados, o sea que seguramente vamos a superar las mil personas. Estamos a más de un mes todavía del evento y ya prácticamente estamos empezando a pensar de cómo hacemos para alojar toda esta gente que nos está aceptando. Jorge, Roberto, vamos a hacer la invitación nuevamente, es con entrada gratuita. ¿Va a ser para mayores de 18 años el evento? El evento del 9, sí. El otro están invitados los más chicos. El evento del 8, estamos invitando a centros educativos de la ANEP de todo el país y a los colegios privados de todo el país a que asistan como institución y que traigan a un docente por cada 10 alumnos que vienen junto con ellos. Y ahí estamos hablando de bachillerato de 15 años. Se inscriben a través de la web de NetGate. NetGate.uy, conciencia digital, van a ver un banner y ahí directamente entran al registro del 8 para la educación o del 9 para el corporativo. Muchas gracias, un placer haberlos tenido por aquí en Arriba Gente. Bueno, muchísimas gracias, muy amable por la invitación.